Este lunes se dio el primer paso en el cabildo de Lanzarote para solicitar la creación de la autoridad portuaria insular. Hubo unanimidad en el voto, todas las fuerzas políticas apoyaron esa iniciativa, aunque la valoración del momento no fue idéntica entre todos los portavoces. El menos eufórico fue probablemente Carlos Meca. Carlos, muy buenas. Buenas tardes. Casi todos los portavoces coincidieron en señalar que era un día histórico, pero usted parece que tenía los pies más en la tierra. ¿Por qué ese tono? Bueno, nosotros lo que teníamos claro es que era un paso el que se estaba dando ayer y efectivamente era una buena noticia el hecho de que todos los partidos de la corporación se pusieran de acuerdo, al menos en algo, por una vez. Pero lo que sí que teníamos claro también es que el hecho de que sea un momento histórico lo tendrá que decir el tiempo. Ayer, por el simple hecho de que se pusieran de acuerdo en que se iba a solicitar al Ministerio de Fomento que los puertos de Lanzarote tuvieran su propia autoridad portuaria, pues no era de por sí un hecho histórico, sino que eso tendría que ser en el futuro cuando se dieran dos circunstancias. Primero, que se consolide, o sea, que se haga efectivo esa autoridad portuaria propia para la isla y no solo eso, decíamos nosotros, sino que también que se gestione de otra manera. Es decir, si ha habido críticas a cómo se ha venido gestionando la autoridad portuaria de Las Palmas y además el deseo y ha sido lo que ha motivado el hecho de que en la isla se quiera tener una autoridad portuaria propia, pues entendemos que el hecho histórico será cuando aquí se gestione de otra manera. Y lo decíamos ayer, se habla de que puede ser una oportunidad para crear empleo en la isla y nosotros decimos, bueno, pues eso de por sí tampoco es una buena noticia sabiendo ahora mismo que la situación de precariedad laboral que existe, pues que lo que sería histórico sería que se crearan nuevos empleos dignos y nuevos empleos decentes y con unos sueldos razonables y que en ese momento sí que podríamos decir que lo de ayer fue el germen de algo histórico. Para justificar la creación de la autoridad portuaria de Lanzarote, el Cabildo encargó un estudio que no se puede denominar de auditoría porque eso tiene unas características muy precisas, pero sí un análisis de las cuentas de la autoridad portuaria de Las Palmas. Se llegó a una conclusión muy dispar a la del organismo provincial que no da pérdidas al puerto de Arrecife, sino que da beneficios que pueden alcanzar los 850.000 euros. Ustedes, en el grupo Podemos, a una escala distinta, quieren que se pongan sobre la mesa otros datos, quizás no para auditarlos, pero sí para tener conocimiento de ellos, que es en qué se han gastado los grupos políticos su asignación en los últimos cuatro años. ¿Cree usted que van a tener la misma suerte que el Cabildo de Lanzarote con la autoridad portuaria de Las Palmas? Eso sí que sería histórico, que este viernes, esa moción que vamos a presentar para que por primera vez en la historia del Cabildo el Pleno solicite que se audite la contabilidad de los grupos políticos. Además, cabe recordar que, para que la gente se haga una idea de qué cantidades estamos hablando, de que en un mandato, los últimos cuatro años, han sido casi 700.000 euros los que se han destinado a los diferentes grupos en función de la representación que tienen en el Cabildo. Desde luego, si el viernes hay unanimidad para que todos los grupos soliciten el hacer públicas esas cuentas y las contabilidades en que se han gastado el dinero los grupos políticos, desde luego estaríamos bastante contentos. Lo que dudamos de que sea así, pero bueno, nosotros presentamos la moción porque ni siquiera se había solicitado nunca o no tenemos constancia nosotros. Esos datos no se publican, no se transparentan de moto propia por parte de los grupos políticos del Cabildo. Solo si lo pide el Pleno es cuando se hacen públicos, pero lo tiene que pedir el Pleno. La realidad es que hasta el día de hoy el Pleno nunca ni siquiera lo ha pedido y es por lo que nosotros presentamos la moción, para que por primera vez podamos saber todo, puedan saber los ciudadanos en qué se han estado gastando esas cantidades que son importantes de dinero público. En el Pleno que se celebrará a finales de semana, ustedes también presentan una iniciativa que tiene que ver con Bankia, con los desahucios y con la portavoz de la plataforma de afectados por la hipoteca. Plantean que el Cabildo, que tiene unos dos millones de euros a plazo fijo en esta entidad financiera, retire esos fondos en el caso de que no permita un alquiler social a la portavoz de la PA. El caso es conocido, se ha publicado y se enfrenta a un desahucio ella misma que ha estado luchando contra esos desalojos. La pregunta es, una medida que puede ser general, como no trabajar con entidades financieras que desahucien de forma injusta, ¿por qué ustedes lo llevan a un caso muy particular como el de Cristina Cividales? Pues lo llevamos a un caso particular, primero para ir haciendo algo mientras pasa el tiempo, mientras se sabe, porque hay que recordar que nosotros planteamos una moción en el mes de septiembre, una moción que además venía de la época de, la misma moción que presentó Alternativa Ciudadana hace dos años y medio, en la que el Cabildo aprobó, además creo que fue también por unanimidad, que se dejara de trabajar con bancos que desahuciaban. Lo que pasa es que se establecían una serie de criterios para determinar, porque se decía, no era solo con bancos que desahuciaban, sino con bancos que ejecutaran desahucios socialmente injustos. Durante dos años y medio, a pesar de que había sido aprobado en el pleno del Cabildo, pues no se hizo absolutamente nada, y nosotros en septiembre de este año lo que dijimos es, volvemos a llevar la moción para que se reactivique, además pedíamos que se evacuaran los informes necesarios para determinar qué desahucios habían sido socialmente injustos. Lo que nos contestan desde el Cabildo es que no tienen elementos para poder determinar qué es un desahucio socialmente injusto, que los servicios de asuntos sociales del Cabildo no lo pueden determinar porque no tienen unos variables, unos criterios para poder decir qué es eso. Aunque seguimos trabajando para poder perfilar esos criterios que el Cabildo pueda reconocer como válidos para determinar lo que es un desahucio socialmente injusto, lo que nosotros entendemos es que el Cabildo aún así tiene un margen de maniobra, tiene herramientas para poder, en este caso, mediar, y que esta puede ser una de ellas. Nosotros pedimos las cuentas de en qué bancos tiene el Cabildo metido el dinero, vimos que la mayor parte está en banque y que además tiene un plazo fijo de dos millones de euros, y bueno, lo que tenemos claro es que para nosotros el desahucio que se va a ejecutar sobre la portavoz de la Paz Lanzarote para nosotros es injusto. Es una persona que no tenía otro lugar donde vivir, que además pidió ayuda a las instituciones y no se le otorgó, y que además estaba pagando su comunidad, estaba pagando la agua o la luz, y además había solicitado un alquiler social a Banquia, que tenía esa vivienda abandonada, es decir, realmente es que le estaba haciendo un favor a la entidad, que Banquia no solo no le conceda el alquiler social, sino que encima vaya a tener que pagar una multa por haber estado ocupando esa vivienda, a nosotros nos parece que son elementos de juicio más que suficiente para considerar que ese desahucio va a ser socialmente injusto. Entonces decimos, bueno, pues ya que parecía que en la aprobación de esas dos mociones, el espíritu era que el pleno del Cabildo estaba por la labor de hacer algo frente a ese tipo de desahucio y frente a esas entidades, pues es por lo que hemos puesto encima de la mesa este ejemplo, que lo que creemos es que, a pesar de que es verdad que va sobre un caso concreto, pensamos que puede repercutir después sobre otros casos diferentes, es decir, que no solo ahora, por el caso de Cristina Cividanes, pues el Cabildo retire esas cuentas, sino que puede servir para que Banquia realmente se siente a negociar y se siente a pensar si no le conviene de verdad el conceber más alquileres sociales. Una de las críticas últimas que ha efectuado el Grupo Podemos en el Cabildo tiene que ver con la calificación territorial otorgada a la ampliación del Rancho Texas para ese delfinario que ha generado tanto debate en los últimos meses. Ustedes aseguran que hay un informe jurídico, que es el que avala la calificación territorial, firmado por un profesional, por un jurista, que no es funcionario del Cabildo, sino que es un director insular, un cargo que se puede equiparar a los de libre confianza o libre designación. Más allá de esta crítica en concreto, ¿tienen ustedes pensado dar algún paso más, impugnar esa calificación territorial, o también impugnar las calificaciones territoriales que no estén avaladas por funcionarios del Cabildo? Nosotros lo que hemos hecho hasta el momento ha sido, primero, alertar tanto al Ayuntamiento de Tías como al Cabildo de que nosotros entendemos que este director insular de política territorial no puede emitir esos informes. Además, nos basamos en un informe del propio secretario del Cabildo que establece que para elaborar esos informes tienen que ser o bien funcionarios o bien laboral fijo. El director insular de política territorial no cumple ninguno de esos dos requisitos. Y lo que hemos hecho ha sido encargar un nuevo informe, le hemos pedido al Cabildo que vacune un informe jurídico para determinar si el criterio que establecía el secretario hace un año pues si es válido o no es válido y en caso de que lo sea, pues que actúe en consecuencia. También hemos pedido los datos de que calificaciones territoriales han sido otorgadas por esta persona y también porque entendemos que ya no es una cuestión del rancho de Texas. Estamos hablando de que se puede meter al Cabildo en un serio problema de inseguridad jurídica si sabiendo además, porque entendemos que debían saberlo perfectamente, que esta persona no podía conceder esos informes. Y además, lo que repetimos también constantemente, no es que no haya otras personas para hacer esos informes y volvemos otra vez a temas pasados y temas tristes, es que las personas que están ahí ahora mismo en el Cabildo, que sí realmente son las personas idóneas y adecuadas para hacer esos informes, pues están siendo vetadas por el presidente porque los informes no los hace a su gusto. Una última cuestión, y sin salirnos del ámbito de la política territorial del Cabildo de Lanzarote, hay la impresión de que antes de que culmine el año se va a poner sobre la mesa de nuevo en el Pleno el Plan Especial de la Geria, la modificación del Plan Especial de la Geria, porque el Plan Especial de la Geria se aprobó hace poco más de año y unos meses. Esa modificación que se promueve desde el Cabildo lo que pretende es ampliar la edificabilidad de las bodegas, la superficie construida y también permitir un aumento de altura de esas instalaciones. El Grupo Podemos, ¿qué opinión tiene? Aunque todavía no se haya debatido el asunto, pero sí por referencia, me imagino que conocerá qué es lo que se pretende cambiar. Sí, no se ha debatido, incluso esta mañana tuvimos la oportunidad de solicitarle al director insular de política territorial que nos facilitara toda la documentación sobre esta modificación porque todavía no nos disponemos de ella. Por lo que ha sido leído publicado y por lo que nosotros hemos podido leer al respecto, lo que tenemos claro es que estamos totalmente a favor de una modificación puntual del Plan Especial de la Geria, siempre y cuando sea en beneficio de los viticultores y de todas las personas que están ahora mismo sosteniendo la Geria. Creemos que no es el caso, creemos que esta modificación puntual está hecha específicamente para beneficiar a las bodegas. No decimos que no, pero nos surge la pregunta, es decir, ¿es ahora mismo la prioridad o hay otras prioridades que no se están contemplando que sí que tienen que ver con las posibilidades de que los viticultores de la Geria tengan más facilidades a la hora de hacer su trabajo y de sacar un rendimiento económico al trabajo que hacen? ¿O se está aprovechando esta modificación para beneficiar específicamente a unas personas muy determinadas? La verdad es que creemos que tampoco le ha hecho mucho favor el hecho de que se haya introducido en la Geria una bodega que todos conocemos como es en Trato, que creemos que ha ejercido un factor de distorsión porque claro, ya te genera una sospecha grande de que determinados movimientos se puedan estar realizando para intentar legalizarlas. Nosotros más allá de eso, lo que pensamos es que hace falta una modificación del plan de la Geria, en eso estamos todos de acuerdo. Lo que no tenemos tan claro es que sea dirigida, como está siendo dirigida ahora específicamente a las bodegas, sino que sí tendría que ampliarse y beneficiar al conjunto de los viticultores de la isla. ¡Gracias!